La luz es como el agua En la Navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos De acuerdo, dijo papá Lo compraremos cuando volvamos a Cartagena Totó, de nueve años, y Joel, de siete Estaban más decididos de los que sus padres creían No, dijeron a coro, nos hace falta ahora y aquí Para empezar, dijo la madre, aquí estoy Aquí no hay más aguas navegantes que la que sale de la ducha Tanto ella como el esposo tenían razón En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muerto Muelle sobre la bahía y un refugio para los dos yates grandes En cambio, aquí en Madrid vivían apretujados en el piso quinto Del número 47 del Paseo de la Castellana Pero al final, ni él ni ella pudieron negarse Porque les habían prometido un bote de remos Por su setante y su brújula Si se ganaban el laurel del tercer año de primaria Y se lo habían ganado Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa Pero era la más gracia a pagar deudas de juego Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación El bote está en el garage Reveló el papá en el almuerzo El problema es que no hay cómo subirlo Ni por el ascensor ni por la escalera Y en el garage no hay más que espacio disponible Sin embargo, la tarde del sábado siguiente Los niños invitaron a sus condisípulos Para subir el bote por las escaleras Y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio ¡Felicitaciones! les dijo el papá ¿Y ahora qué? Ahora nada, dijeron los niños Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto Y ya está La noche del miércoles Como todos los miércoles Los padres se fueron al cine Los niños Dueños y señores de la casa Cerraron las puertas y ventanas Y rompieron la bombilla encendida De una lámpara de la sala Un chorro de luz dorada y fresca Como el agua empezó a salir de la bombilla rota Y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a cuatro palmos Entonces cortaron la corriente Sacaron el bote Y navegaron a placer por entre las islas de la casa Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía Cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón Y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces La luz es como el agua Le contesté Uno abre el grifo y sale De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche Aprendiendo el manejo del sextante y la brújula Hasta que los padres regresaban del cine Y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme Meses después Ansiosos de ir más lejos Pidieron un equipo de pesca submarina Con todo Máscaras Aletas Tanques Y escopetas de aire comprimido Está mal que tengan en el cuarto de servicio Un bote de remos que no les sirve para nada Dijo el padre Pero está peor que quieran tener además equipos de buceo Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre Dijo Joel No Dijo la madre asustada Ya no más El padre le reprochó su intransigencia En que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber Dijo ella Pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no Pero Totó y Joel Que habían sido los últimos En los dos años anteriores Se ganaron en julio Las dos gardemias De oro Y el reconocimiento público del rector Esa misma tarde Sin que hubieran vuelto a pedirlos Encontraron en el dormitorio Los equipos de buzos En empaque original De modo que el miércoles siguiente Mientras los padres veían el último tango en París Llenaron el apartamento hasta la altura de dos brasas Bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas Y rescataron Del fondo de la luz Las cosas que durante años habían perdido en la oscuridad En la premiación final Los hermanos fueron aclamados Como ejemplo para la escuela Y les dieron diplomas de excelencia Esta vez no tuvieron que pedir nada Porque los padres les preguntaron Que querían Ellos fueron tan razonables Que solo quisieron una fiesta en casa Para agasajar A los compañeros de curso El papá A solas con su mujer Estaba radiante Es una prueba de madurez Dijo Dios te oiga Dijo la madre El miércoles siguiente Mientras los padres veían La batalla de Argel La gente que pasó por la castellana Vio una cascada de luz Que caía de un viejo edificio Escondido entre los árboles Salía por los balcones Se derramaba a raudales por la fachada Y se encauzó por la gran avenida En un torrente dorado Que iluminó la ciudad Hasta el Guadarrama Llamados de urgencia Los bomberos forzaron la puerta del quinto piso Y encontraron la casa rebosada De luz hasta el techo El sofá y los sillones forrados En piel de leopardo Flotaban en la sala A distintos niveles Entre las botellas del bar Y el piano de cola Y su mantón de manila Que aleteaba A media agua Como una mantarraya de oro Los utensilios domésticos En la plenitud de la poesía Volaban con sus propias alas Por el cielo de la cocina Los instrumentos de la banda de guerra Que los niños usaron para bailar Flotaban al garete Entre los peces de colores Liberados de la pecera de mamá Que eran los únicos Que flotaban vivos y felices En la vasta ciénega iluminada En el cuarto de baño Flotaban los cepillos de dientes De todos Los preservativos de papá Los pomos de crema Y la lentadura de repuesto de mamá Y el televisor de la alcoba principal Flotaba de costado Todavía encendido En el último episodio de la película De medianoche prohibida para niños Al final del corredor Flotando entre dos aguas Totó estaba sentado En la popa del bote Aferrado a los remos Y con la máscara puesta Buscando el faro del puerto Hasta donde le alcanzó El aire de los tanques Y Joel flotaba en la proa Buscando todavía la altura De la estrella polar Por el sextante Y flotaban por toda la casa Con sus 37 compañeros de clase Eternizados en el instante De hacer pipí En la maceta de geranios De cantar el himno de la escuela Con la letra cambiada Por versos de burla Contra el rector De beberse escondidas Un vaso de brandy De la botella de papá Pues habían abierto Tantas luces Al mismo tiempo Que la casa Se había rebosado Y todo el cuarto Año elemental De la escuela De San Julián El hospitalario Se había ahogado En el piso quinto Del número 47 De Paseo de la Castellana En Madrid De España Una ciudad remonta De veranos ardientes Y vientos helados Sin mar ni río Y cuyos aborígenes De tierra firme Nunca fueron maestros En la ciencia De navegar En la luz De nada Báin cs Sobre De nada De nada Servicios De nada Min 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 Min